Música Buenas, nos encontramos nuevamente en un video más de Camping 44 para hacer los reviews de los productos que nos llegaron hace muy poco tiempo Y en este caso estamos hablando de los nuevos blancos, tanto para arma de fuego como aire comprimido que nos llegaron de la marca GSM Tenemos dos tipos de blancos, lo primero son de metal y lo otro son autocurables Los blancos de metal, como dice la especificación del producto, aguanta a solamente calibre 22 Y nosotros probamos realmente con la 22 y estos son los resultados como pueden ver en el video Funciona, el metal aguanta, así que sin problema podemos disparar estos con calibre 22 Esto también significa que podemos disparar con aire comprimido Aguanta más o menos unos 2.500 a 3.000 tiros de calibre 22 en estos blancos de metal Entonces nos podemos divertir, ya sea que tengamos una pistola o un rifle de vehículos o un aire comprimido Y el segundo tipo de blanco que es muy interesante, que es la primera vez que traemos al mercado Son los blancos autocurables Cuando nosotros pensamos al principio autocurables pensamos de que una vez que le disparas todo iba a volver a la normalidad Y no se iba a notar nada, evidentemente no es así Como nosotros vemos en el video, hemos probado el calibre 22 y hemos probado el calibre 45 Para disparar sobre esto y nos dimos cuenta que realmente si son autocurables Que no deja un agujero donde podamos pasar algún tipo de producto porque se cierra solo Pero también podemos ver que deja algún tipo de mancha Que todavía no hemos probado si es que podemos limpiarlo con algún tipo de producto de limpieza O lo por el estilo para ver que tal queda, pero por el momento quedó así Dentro de la especificación del producto dice que funciona desde el calibre 22 hasta el calibre .50 Nosotros de vuelta hemos probado con 45 dentro de nuestro polígono de tiro Y si evidente que no ha dejado ningún tipo de agujero También tenemos en esta presentación donde si disparas se mueve Y también tenemos en este tipo de presentación que es un gong Un poquito más grande que podemos disparar ya sea con rifle, con pistola, con lo que nosotros tengamos disponible Esos son los tipos de blancos que nosotros tenemos ¿Por qué comprar un blanco? Bueno, hay veces donde vamos al campo, vamos a cualquier parte donde nosotros tenemos que disparar Y es mucho más fácil plantar estos tipos de productos Poner este tipo de productos a poner cualquier otra cosa Que sea una botella o que sea cualquier otro tipo de producto Que cuando le disparamos tenemos que volver allá, juntar de vuelta, poner de vuelta O ver que le disparamos tantas veces que no tenemos más botellas No tenemos otro tipo de producto Y bueno, se acabó la diversión En este caso la diversión continúa siempre Porque estos tipos de productos realmente aguantan también 2.500 a 3.000 tiros de auto curable Al igual que el metal que no se perfora ni se daña Es evidente recalcar de que igual necesitamos elementos de seguridad como lentes Y como tapa oídos al momento de disparar Ya sea que estemos en un campo de tiro cerrado O en un campo de tiro abierto La seguridad es lo primero Entonces, adquieran este producto Realmente es algo que vale la pena Es mucha diversión asegurada El costo lo pueden averiguar en También al arroba Camping54Miria en Instagram También en cualquiera de nuestros números de Whatsapp y línea baja Y espero que te haya gustado este video Si te gustó el video Dale me gusta Suscribite al canal Y seguinos en Instagram En Facebook como Arroba Camping54Miria También chequea nuestra nueva página web Camping44.com.py Ya te agradezco Y chau chau Subtitulado por Jnkoil